A tres semanas del asesinato del regidor priista Jorge Montes González, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, dio a conocer que la muerte de dicho regidor está vinculada con una célula criminal y que hay al menos dos personas detenidas de estos hechos, los cuales podrían estar relacionadas en al menos cinco asesinatos más. Comentó que gracias a que se pudo recabar alrededor de 50 minutos de video de más de 30 cámaras de videovigilancia, se pudo establecer el móvil de los hechos y se confirmó que en el ataque participaron tres vehículos y de uno de ellos descendieron dos personas, las cuales abrieron fuego en contra del regidor. Obtener a través de los laboratorios de la Agencia de Investigación Criminal datos objetivos que vinculan directamente el homicidio del regidor con un grupo criminal, con una célula criminal que nos ha dado hit con cerca de cinco eventos de la misma naturaleza, es decir, estamos hablando de cinco ejecuciones diferentes y de algunos otros hechos delictivos también los cuales han participado porque se ha ubicado el vehículo, pero sobre todo los datos objetivos que tenemos sin duda son los que nos permiten aseverar de manera contundente el tema de la vinculación a un grupo criminal que precisamente ha tenido presencia en esta zona de nuestro estado. Esta vinculación objetiva obviamente nos ha llevado a identificar a los integrantes de la misma y quiero decirles que ya hemos podido solicitar órdenes de aprehensión en estos casos que están vinculados, vinculados unos con otros por estas pruebas que hemos procesado en nuestros laboratorios e inclusive he de decir que ya hemos capturado al día de hoy aquí en nuestro estado a una de estas personas que está inicialmente se le complementa un orden de aprehensión por el delito de homicidio de un caso pretérito, ha sido ya inclusive vinculado a proceso por ese caso y a la persona que también tenía orden de aprehensión en el mismo evento en colaboración con las autoridades de Estados Unidos ha logrado su ubicación y su detención en un estado del país. Por último, el procurador se negó a hablar del móvil de los hechos, argumentando que aún es parte de un proceso de investigación y que aún hay órdenes de aprehensión no cumplimentadas. Bien, esto es parte de lo que he comentado a todos los demás que reservaría para en su momento vertirlo en el juzgado correspondiente. Sería parte de nuestra teoría del caso, el móvil, que es básicamente lo que... Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.